Hola que tal amigos y amigas de este tu canal Estamos aquí con un nuevo video Trayéndote una super aplicación para tu dispositivo Con IOS, un Iphone O bien si no tienes un Iphone, tienes un Android También tenemos esta aplicación para ti Que tiene por nombre Walkie Talkie Es una aplicación que está totalmente gratis En la Play Store Y en la App Store De hecho te voy a mostrar La aplicación Esta es la aplicación en Android Y en IOS Ahí las tenemos a las dos Y bueno pues una vez que ya te la instalaste Simplemente vamos a abrirla La abrimos Y bueno pues aquí vamos a Sintonizar el canal Porque todo aquí es por canales Si pones algún número aleatorio Fíjate que si vas a encontrar conversaciones Y podrás escuchar todo lo que estén diciendo Ahorita estoy abriendo este canal Es un canal el 2309 Hasta ahorita pues Ya llevo como más de una hora Que lo dejé así Parece que no hay nadie Es un canal libre Entonces simplemente Encendemos el Walkie Talkie Nos va a pedir algunos permisos Ahí se está conectando Y bueno pues ya estamos aquí Simplemente hay que Para hablar Simplemente es igual En ambos dispositivos Ya sea en Android o en IOS Simplemente presionas aquí La parte de la bocina Y comienzas a hablar Sueltas Y ya te va a contestar La otra persona Que esté del otro lado Bueno pues es una aplicación Bastante divertida Con la cual puedes jugar Puedes divertirte un rato Enviando códigos secretos Regalando algún código A la Play Store A algún extraño Que se yo Y bueno pues vamos a ver Vamos a hacer una prueba Para que veas que si funciona Y si se va a escuchar Vas a escuchar un poco de eco Un poco de eco de sonidero A ver ahí vamos Aquí suena Android de chilango Ahí está el eco Ahí se escucha todo el eco Y Hola Sonido Bueno pues así es como Nos podemos estar divirtiendo Se escucha un poco de ruido Por ahí Porque como estoy muy cerca Este El sonido se queda viciado Entonces Es una aplicación excelente O sea Si quieres jugar walkie talkie Con tus cuates Con tu crush Con alguna amiga Que tengas del otro lado Del planeta Pues Nada más dile que se descargue La aplicación Se ponen de acuerdo En el mismo canal Y listo A platicar Conversar Mandarse códigos Puedes ponerle ahí Música De este tipo Así Y bueno pues Podremos cambiar los canales Con estos Botoncitos De hacia arriba Y hacia abajo Y la misma función De hecho La aplicación Es idéntica En Android Y en IOS Ahí como lo puedes ver Bueno pues Espero que te haya gustado Es un video rápido Un video cortito Donde te traigo esta aplicación Para que te diviertas Te diviertas en estos días En lo que En lo que muchos Están en cuarentena En sus casas Pues pueden Armarse ahí Una plática Con el walkie talkie Si ya les aburrió Estar conversando En Zoom Y en Whatsapp En estas Duo En estas aplicaciones De videoconferencia Les traigo esta aplicación Bien retro De walkie talkie Si te gusto este contenido De este video Dale un super poderoso Un buen like Dale amor A este video Suscríbete al canal Hagamos más grande Esta comunidad Espero que tengas Un excelente día Tarde o noche Según sea el caso Nos estamos viendo En un próximo video Ahí le saluda Les manda saludos El Mibuni Sale Cuídense Es el nuevo Es el nuevo integrante Del canal El Mibuni Sale Cuídense Nos vemos Adiós 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 Adiós